La patria, Manizales Andrea Bianco y Paolo Alberatti, dos cazatalentos italianos, lo observaron durante un año, se llenaron de motivos y se lo llevaron para Europa. El ciclista caldense Daniel Alejandro Largo, quien el año pasado corrió con Coldeportes Zenú, ahora es integrante del equipo tienda general SGBF.G. Curia. Un. Ha llegado al ciclista contó que, además del rendimiento que ha tenido como deportista, le hicieron los exámenes físicos y médicos en Bogotá, los cuales le. Marcaron muy buenos datos para llevarlo a Europa. Por ejemplo, su hematocrito natural es de 51,5, un indicador de su capacidad, explicó la fuente. No. Obstante, el sueño europeo estuvo a punto de truncarse porque el año pasado se cayó en una carrera, tuvo un problema en la columna y. Como consecuencia, un dolor en su rodilla derecha al pedalear. Se recuperó y aceptó la idea de irse a Italia, donde hará la temporada en. Busca de un cupo en un equipo World Tour. Por eso descartó la oferta de Supergiros Alcaldía de Manizales. Llegué por medio de la academia. Defsiclin y estoy muy contento, voy bien con la adaptación y espero lograr las metas para mi equipo y para mí, indicó Largo desde Verona. Nos complace dar la bienvenida a un joven con tantas esperanzas y, por supuesto, estamos ansiosos por verlo trabajar. Estamos seguros de que podrá dar su contribución al equipo y ayudar a sus compañeros. Dadas las cualidades de un escalador, sin duda representará un valor agregado en las carreras más. Exigentes, expresó Alessandro Espiniella, ejecutivo del equipo. Daniel, nacido en Manizales, pero criado en Arauca, Caldas, hará el calendario de su equipo en las categorías. Menores. El manizaleño, hijo de María Luchelli y Hernán Elías, y hermano de Valentina, fue a Italia para ganarse un espacio en el lote del. Ciclismo Internacional, ficha técnica nombre, Daniel Alejandro Largo Edad. 21 años fecha de nacimiento, 18 de octubre de 1997, estudios, bachiller de la institución educativa. La libertad, peso, 60 kilos, estatura, 1,72 metros, logro más importante, medalla de bronce en el campeonato nacional. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!